El gusto de conversar con Atilio Gabrieli y con Germán Pieroni, presidente del campo de Pato Chascomún. Quiero una reflexión de esta linda fiesta patera que han realizado para esta expo ganadera. Cuatro días a todo campo, esa fue la denominación real. La ganadera viene posteriormente si Dios quiere. Pero hacedme una reflexión Germán porque creo que deben estar muy conformes. Primero con el número de participantes que fueron muchos y después con el desarrollo del torneo. Es así, primero lo que hay que destacar es que tuvimos dos equipos que en este momento del año y con una sola cancha es muy difícil de poder jugarlos. Vamos a ver si esto también nos estimula para ampliar nuestras instalaciones, que es un lindo desafío que tenemos por delante. Y con la colaboración de los campos que venían, que algunos equipos empezaron a participar a disputar el viernes, ya que había actividades acá también. Pudimos desarrollar todo el torneo que terminó hace minutos y la verdad que súper contentos porque se jugaron partidos muy lindos, de muy alto nivel, muy emocionante para la gente, que se fue el público en general muy contento y con un marco de público muy numeroso que es importante para nuestro... Muy numeroso porque la única actividad que hubo hoy domingo fue el Pato. Sí, 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 es así. Así que estamos muy contentos y también como agradecí ahí en la entrega de premios a todos los chicos de la comisión, se han integrado muchos chicos jóvenes que dan siempre nuevos impulsos, nueva energía para seguir adelante, así que eso es muy sano para esta institución que ya tiene más de 50 años. Así es. ¿Sos jugador de Pato, Atevio? Así es, así es. Hace muchos años ya, más de 20. Primero agradecerle a Germán, tercer mandato como presidente consecutivo, así que muy contento de tenerlo a Germán. Hemos presentado además de los dos equipos que vinieron, cuatro del campo de Pato de Chacomús, lo cual es muy difícil a nivel país en el Pato y lo hemos logrado, con cuatro equipos muy competitivos, muy contentos la verdad de haber venido, la gente que viene, se acerca, los auspiciantes, se motiva mucho, vienen muy contentos a vernos. Hoy la verdad es que hemos tenido cualquier cantidad también de entrega de premios, gracias a los auspiciantes que nos acompañan, a la sociedad rural. Y bueno, la verdad que teniendo un abuelo presidente de 10 años y un padre presidente, ver esto es maravilloso, ver cómo viene creciendo el Pato, gracias a gente como Germán, a la nueva comisión directiva, que la verdad que empuja muchísimo para que esto se pueda lograr. El Pato es muy a pulmón también, uno tiene que venir a pintar la cancha, a poner los aros, es parte de todos nosotros también. Amateur, como dijo Germán. Exactamente, es un deporte amateur que nos gusta que también sea así, porque es la forma de que tengamos pasión por lo que hacemos y que vengamos a ayudar con todo lo que se tenga que hacer acá y con una sonrisa del primer día y de los días anteriores preparando esto, así que muy contento la verdad. Muchachos, tarea cumplida, pueden estar muy tranquilos. Finalista para colmo. Espectacular, y vos finalista. Me faltó un poquito para cumplir la tarea, pero bueno, prometo la próxima. Gracias, y muchas gracias a ustedes que es muy importante también que nos ayuden con la difusión de esto. La única forma que nosotros tenemos es gracias a la difusión, en este caso de ustedes que nos están dando, así que más que agradecidos también, y que nos sigan acompañando por favor, que nos hace mucho bien a todos. Siempre digo que esto es una simbiosis, nosotros también nos surtimos de lo que ustedes hacen. Gracias, muchas gracias. Bueno, los integrantes del campo de Pato, La Blanquita y San Patrillo de Las Heras, que han sido los ganadores de la Copa Expo Ganadera Ciudad de Chascomún, en un partido reñido. Sí. Pero primero decime tu nombre y el de tus compañeros. Soy Eduardo Cantero, Tomi Liniero, venimos ahora ahí. Ajá, y falta uno, che. Y a Adolfo Herrero, sí, anda por ahí. Bien, bien, bien. Bueno, les costó trabajo, ¿no? Sí, no, la verdad una linda final, se dio para nosotros, así que contento. Bien, bien. Y lindo marco de público también. Sí, la verdad que muy lindo marco de público, se da justo con la Expo acá de Chascomún, así que mejor imposible. Bien. Díganme de dónde son, porque son de distintos lugares ustedes. Sí, sí, somos un rejunte. Ellos dos son de Ayacucho, yo soy de Roque Pérez, y el otro chico que juega con nosotros, Adolfo, es de la FAM. Intendente de Alverpa. Sí, ¿cómo se da así que de distintas localidades jueguen juntos? Y se da por una cuestión, bueno, de que primero el equipo tiene que tener un handicap. Este torneo era hasta 12 goles de ventaja, y bueno, después somos todos conocidos, amigos, y nos juntamos, vamos hablando para armar equipos en distintas zonas, ya que por ahí los campos que nosotros pertenecemos, no tenemos los jugadores como para armar un equipo desde ahí, entonces buscamos otras posibilidades afuera, ¿no?, de armar equipos para venir a competir. Y a propósito, ¿cómo anda la actividad patera en la zona, en la provincia en general? No, la verdad que en este momento el pato está en un nivel muy alto. El bajo, digamos, lo que jugamos nosotros ha crecido mucho en los últimos años, se nota un cambio post-pandemia, donde hay mucho nivel de caballo, está todo muy montado, y bueno, la verdad que se nota un crecimiento bastante bueno. Hoy, sin ir más, jugamos, nosotros formamos 12 goles, ellos 8, y no se notó la diferencia de Handicap, fue una final muy jugada, muy reñida hasta el último momento. Muchachos, los felicito, gracias por haber participado de esta fiesta, y bueno, que sigan los éxitos, gracias, y a disfrutar del premio ahora. Muchachos, gracias por todo. Bueno, felicitaciones, esta vez como jugadores del campo de Pato Chascomús, que han presentado un espectáculo bárbaro, y bueno, tenemos a Juan Semper, que se distinguió realmente y ha sido distinguido como el mejor jugador del torneo. Juan, una alegría realmente, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, muy contento, y gracias a ellos, que son mis compañeros, si no, no lo podría alargar. Bueno, ¿cuántos años tenés, Juan? 28. 28, ¿y cuántos años jugando al Pato? 5 años, 6. Nada más, pensé que vos habías empezado de chico. No, no, 5 o 6 años nomás, arranqué grande. Pero con una garra tremenda. Sí, sin ellos no puedo hacer nada. Y bueno, y el más viejo del equipo, Germán, también presidente del campo de Pato Chascomús, bueno, una reflexión sobre el partido. Ah, bueno, el partido, la verdad que fue muy lindo, ya nosotros lo disfrutamos mucho haber llegado a la final, y bueno, una vez que estamos jugando, lo perdimos ahí cerquita y salimos todos muy amargados, como todo partido, pero bueno. Muy buen espectáculo. contento que lo que teníamos para dejar lo dejamos todo, así que, y la verdad que hicimos muy buenas migas adentro de la cancha y salimos sin ningún reproche. Bien, bien. Juan, felicitaciones. Y tomá conciencia de que ha sido el jugador del campeonato, el mejor jugador. Muchísimas gracias. Bueno, a disfrutar del frente. Gracias. Vamos a dar al campeón de la Copa de Plata merecido. Paco, vení a entregar, por favor, Negrito ¡Viene el Thiago! ¡Adelante, hermano! Ahora vamos a pasar por los premios personales El primero muy merecido, que es para el mejor peticero ¡Cotongo! ¿Dónde está Cotongo? ¡Vení, Cotongo! ¡A la caballerosidad deportiva! Tomás Liniere, ¿dónde está por acá? Tomás, hermano ¡Vale! ¡Quidáte por acá nomás, Tommy! Porque sacaste el mejor caballo Préstamo del señor Pippi Alberti ¡Va la patita que te da! ¡Va la patita que te da! ¡Uno es que pare! Un muy importante premio Para el mejor jugador de todo este campeonato El Toro, Merid Juancito Semper ¡Vamos! En el segundo puesto Al gran equipo finalista de Chascomús Así que entregamos de vuelta Por favor, al gran equipo de Chascomús ¡Bien! ¡Vamos, Chascomús! ¡Vamos, Chascomús! ¡Vamos, Chascomús! ¡Vamos, Chascomús! ¡Vamos, Chascomús! ¡Vamos, Chascomús! El Capitán de la Acera La merecida Copa Ganada Después Ganadera Tomás Liniere ¡Bien Tomás! ¡Bien Tomás! ¡Bien Tomás! ¡Bien Tomás! ¡Bien Tomás! ¡Gracias!